¡Wee! Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy BichoMan y hoy estamos en otro vídeo de Clash Royale donde se ha venido... vamos a ir poco a poco vamos cambiando la voz a mi voz normal y es que hoy se viene nuevo vídeo de Clash Royale con nueva temporada, con nuevo desafío y ya sabéis que BichoMan cada vez que sale un desafío nuevo, ahí está trayendo el mejor mazo por la mañana temprano para que consigáis ganar el desafío y hoy tenéis al esqueletito gigante efectivamente se viene desafío que se llama desafío de furia de esqueleto gigante y es que cada vez que saltamos el esqueleto gigante está con furia y lo revienta todo hoy se viene nueva temporada, creo que es la 37 Clash Royale, mira que cofres más bonitos tengo ahí, Dios mío no sé, de verdad que no me digáis que no se merece que dejéis un pedazo de like, que te suscribí y le dé a la campanita por aquí BichoMan teniendo los mejores mazos y aquí está, antes de darle, seguro que te has suscrito, seguro que le has dado la campanita te lo dice una calavera muy fe enfada, y le damos al mazo, ahí estamos y es que vamos a ver, creo, creo, por lo menos en las partidas que he jugado me he encontrado mucho con espejo y clon y efectivamente es lo mejor porque hay que soltar todo lo posible el esqueleto gigante y aprovechando que tenemos esqueleto y clon, pues tenemos que sostener el barril de esqueletos con la pandilla de esqueletos para cuantas más tropillas haya en la arena mejor y una cosa, tornado, estoy usando tornado, pero es que estoy con la duda de usar flechas si no va bien tornado, cambiarlo por flechas, sale mucha lanzafuegos o mucha princesa pero es que el tornado me lo he puesto porque también hace daño pero cuando muera el esqueleto atrae todas las tropas hacia él y explota por ahora me está yendo muy bien, 5-0, no me enrollo más, me lo verás y vamos a la siguiente partida nos enfrentamos contra Pernthor, Pernthor buena suerte, tío vale, supongo que ya lo habréis visto empieza el esqueleto gigante con mucha furia una cosa que puede tener interesante vamos a intentar distraer un poco a la bruja vamos a usar también tornado porque es clon, ahora mismo que nos viene estupendo venga, adónde vas que vas a explotar en torre, tío acaba de usar tornado, eh vale La primera jugada Ha sido la verdad que un poco nefasta Pero así vamos un poco igualados de daño Lo que decía, lo bueno también Del espejo es que si él tiene zap Y usamos las pandillas de esqueletos y nos lo revienta Tenemos el espejo para otra vez Soltar la pandilla Vale Vamos a ir un poco más tranquilos ¡Mentira! Vamos a repetir la misma jugada ¿Mago también? Que poca vergüenza Un rayito ahora Un rayito ahora Un rayito ahora me hubiese dado la partida Atención Cómo hace de daño al esqueleto ¡Y le da la torre, tío! ¡Toma! ¡Toma! ¡No des ni un paso más! Que está ahí el gran cañón con ruedas Que le va a poner un esqueleto Y lo va a reventar ¿O no? Lo vamos a defender Con el barril Vale No se defiende estupendamente Pero bueno Podría haber sido peor Vale Vamos ganando de daño No mucho más, la verdad Y ahora viene el por dos Que es lo importante Voy a hacer todo el vídeo Con la calavera en la cabeza La verdad Para ir a engañar Venga Voy a hacer una jugada Eh, que él también la tiene ¡Trampa! ¡No! ¡No, no, no, no! Que él también la tiene El karma El karma El karma El karma Vale, vale, vale No pasa nada Esto se remonta Y atención a mi jugadiña La jugadiña ¡La jugadiña! ¡Vamos! Es que ya que tenemos el espejo Y el clon La mejor manera Es tener el barril de esqueleto Yo aconsejo fielmente Usar el barril de esqueleto Vale La verdad La verdad es que Este modo Está muy gracioso Me la juego ¡Me la juego! Venid aquí Venid aquí Venid aquí No os vayáis todavía ¿Vale? Ahí Esa era la idea Se viene Nuevo Tornado Que no quiere que me molesto Esa de ahí Bueno, bueno, bueno ¿Cómo hemos defendido? ¿Cómo hemos defendido? Vale Bien Se viene Podríamos usar otra carta Para poder Eh Hacer espejo del esqueleto Aquí cañón con real Nos vamos a relajar Porque la verdad Que estamos muy tensos Bueno, tensos Tú me entiendes Vamos a empezar un poquito Desde atrás Vale Que no le doy esto Al cañón Venga ¿Quién dijo tensos? ¿Quién dijo tensos? Vale Estoy aquí Liqueando Fatal Pero no quiere usar El espejo La verdad es que Hay veces que Me quiero quitar ese mago Que me va a hacer pupa Ya verás Por aquí Usamos otro esqueleto gigante Que es nuestra ocasión Vámonos ¿Dónde? ¿Dónde os está llevando El esqueleto? Que es la otra torre Bueno Me acaban De timar De una manera También te digo Que casi Ostras Podría haber hecho Si hubiese hecho Clom Hubiese ganado En el Si hubiese hecho Clom Allá arriba Hubiese ganado Bueno 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 Oye Pues me la voy a jugar Ya que estamos Vamos Vamos Vámonos Que no Que no termina Pero que está pasando Ya verás que al final La pierdo por retrasado mental Vamos a quitarnos Estos clones que hay ahí Vámonos Que tiramos al final Tres torres No me lo puedo creer Vaya caos de partida Buena partida Bien jugado Se ha hecho bastante larga La partida Le tiramos tres coronas Si hubiésemos hecho El clom En el momento De la torre Es que me he perdido Y digo Bueno Lo de arriba está Me olvido Pero él también se ha olvidado Y casi Se la liamos Vale Que tiene Este mazo Es muy divertido También lo he cogido Lo he usado Por lo divertido Que es de usar Espera Vamos a llevar este cofrecito Que nos da de oro Dos mil Una porquería Los premios Ya sabéis que lo estamos haciendo Por este mojiz Porque la verdad Es que los premios de Clash Royale Últimamente están siendo Una porquería La verdad Nefastos 6-0 Lo bueno de este mazo Que tienes Que es muy divertido Lo malo Que hay que aprender A usarlo Y lo malo también Es que como estés Mal de ciclo Tienes Tornado Con espejo Con clon Y dices Que carta suelto No lo sé Y me ha pasado Un par de ocasiones Y casi me hace perder La partida 6-0 Vamos a la siguiente partida Nos enfrentamos Contra Shinobi Me suena de un juego De hace mucho tiempo De Mega Drive Mega Drive Que no muchos Ni conoceréis ¿Qué es eso? Por cierto Estoy grabando En calzoncillos No sé por qué digo esto Pero lo digo Soy muy feliz Por grabar en calzoncillos Venga Reventamos ahí No es muy buena jugada Esa Shinobi Aunque Por cierto Me pasó En una partida anterior Con un hilo de vida Un hilo de vida Al esqueleto gigante Le da tiempo A llegar ¿Vale? Así que os digo Que tengáis mucho cuidado No os fiéis nunca Del esqueleto gigante Vamos a hacer la jugada Increíble Y así vemos Bueno No la vamos a usar Con espejo Vamos a usarla Mejor que no hemos usado nada La cosa es No desvelarle todavía Que tenemos esqueleto clon ¿Vale? ¿Se van a dividir? Se van a dividir Pero yo los atraigo Me los atraigo Vamos a irnos Por este lado Espérate Que al final va a llegar Casi Casi Vale Verdugo Verdugo me complica mucho Muchísimo El tema del clon espejo ¿Vale? No Basta ¿Va a utilizar montapuercos? Sí Pues mira El verdugo entonces me da igual No hacía falta La pandilla de esqueleto La verdad Pero bueno Ya que estamos Ya que estamos Vamos a hacer esto Buenísima El clon El clon De los peores clon Que vais a ver en vuestra vida ¿Eh? Y si no os lo creéis Ya os digo yo Que puede ser de los peores Bueno pero está tanqueando No No es de los peores Es de los mejores Como ha tanqueado el cañón Estaba todo controlado Ha sido suerte Que Bah Tanto controlado Si no vi Vale Menos mal Que he atacado por la otra línea Porque justo le he soltado yo por ahí El No 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 me lo esperaba Que me fueses a atacar Con Con el montapuerco Por ahí ¿Qué haces tío? Eso me ve mal Tío Venga Momento spam Que leche le pasa a este mazo No tiene sentido No tiene sentido este mazo Como revienta No tiene sentido este mazo Como revienta Ya le ponemos una pandillita Por aquí Bueno 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 Espérate Esto se puede complicar Tengo Vale Ya traemos por aquí Buenísima Vamos a usar Con lo que me hace ilusión Casi le hacemos dos torres Buena partida Sinobi Estupendo Ya veis este mazo Que bien se maneja Y la pandilla Hay veces que te quedas corto de cartas Porque Solo tienes chizos Pero Cuando necesitas la pandilla de esqueletos Si te la revienta La vuelves a usar con espejo Es que este mazo Si sabes usarlo Es complicado al principio Pero cuando aprendes a usarlo Es muy divertido 7-0 Y vamos A la siguiente partida Black Wolf Soy Bicho Wolf Muchos que Entráis a ver Clash Royale No tendréis ni idea De lo que acabo de hablar Pero es que subo también Vídeos de Minecraft Roleando Y soy Soy tonto Y hago vídeos de eso De Tiene pandilla de esqueletos Es que te reviento Es que aún así Aún defendiéndome eso Te reviento Ataca la torre Por favor Cañón con ruedas No me lo puedo creer Cañón con ruedas He retrasado Bueno Creo que es el momento No se lo espera No se lo espera Otra vez Otra vez El peor clon Que vais a ver En mucho tiempo Ya no es porque sea malo Es porque le digo Le digo al contrario Que lo tengo Y la cosa es guardarlo Como sorpresa Dos veces he usado Fatal Fatal El clon Perdonadme Ya os digo de la importancia De aprender a jugar el mazo Y aún así Que estoy haciendo yo el monge Estoy ganando Para que veáis Lo bueno que es el mazo Que no lo ha soltado Muy bien Creo No hombre no Ahí no he llegado Es También uno de los De los morteros peores Que he visto en mi vida Estoy por usar Doble No No lo voy a usar Ahí se viene pandilla Descreta en breves Tengo el tornado Que es por lo mismo Nada Malísima Malísima esa pandilla Porque encima Me hace Relajar Me hace parar Al cañón con ruedas Para que llegue limpio A torre Nada Mira Se viene la jugadiña La jugadiña Espero que salga bien Dios mío Dios mío Y atención Ahora el tornado Ahí estamos Por eso decía El tema de las flechas Que también las flechas Es muy importante Pero aquí el tornado Me está valiendo por dos Y un poquito aquí Más atrás Cañón con ruedas Desde atrás Aquí No le vas a tocar A torre Vamos a poner Esto aquí mismo Esto por aquí Malísima esa jugada Cuñado Vamos a traer esto Todo un poquito No hacía falta Ese tornado también Era malo Pero me da igual Veinte segundos A ver con qué me sorprendes Te quedan veinte segundos Para tirarme la torre Y empiezas desde atrás Estás tonto Pero no vas a llegar Pero no vas a llegar así nunca Tío Que te quedan quince segundos Ahora te entran las prisas Y clonamos un cañón con ruedas Porque es lo más importante Muy bien Buena partida Bien jugado Por cierto De hecho estás tonto No lo toméis a mal No en ningún momento lo he insultado Ha sido que ¿Estás mal de la cabeza o qué? Le he querido decir No lo toméis a mal En ningún momento lo he insultado Válgame Dios Soy una persona Muy respetuosa al rival Con una calavera en la cabeza 8-0 Y vamos a la siguiente partida Eh Black Fty Bad Black Yo no sé La gente Por qué se pone esos nombres Tan raros Y os lo dice una calavera gigante Vale Ok Vamos a tanquear ¿Cómo así? Qué complicado Es que tanquee algo Con la velocidad del esqueleto Vale A ver Así vemos qué hechizo tiene Tiene mago eléctrico Vale No es algo que me preocupe Se viene Eh No sé si va a hacer falta el tornado Me va a golpear una vez Probablemente el globo No importa Uy, uy, uy Estaba controladísimo Qué timing Qué timing Creo que me voy a llevar de paseo El dragón eléctrico No es que me apetezca Ahora sí Ahora sí cago esto Ahora sí que tengo que hacer esto Vaya Esto es lo que refería yo Lo importante del espejo La importancia del espejo Y encima Los esqueletos de por tres No atacan al Los esqueletos del trece No los mata las torres de un golpe Increíble ¿Clon? Hubiese molado clonar también el esqueleto Me la juego Me la juego Me encanta Me encanta Me encanta Esto no lo Esto si Si tenéis flecha No lo hace Es que el tornado El tornado hace estas cosas El tornado de estas cosas Están divertidas Con un Es buenísimo Es buenísimo Me encanta Me encanta Y es que lo mejor de todo esto Es que tengo otra vez en ciclo El gigante esqueleto Ese esqueleto gigante Vale Vale Aquí No perdemos la torre Pero casi Vamos a hacer una cosa Vale Hemos conseguido Que no ataque ¿Qué hace? Voy a usar eso ahí Vale Le quedan 40 segundos Todavía Esto no está ganado En absoluto Vale Vale Increto gigante Desde atrás A ver si la máquina Empieza ya a atacar eso Vale No me interesa Que muera Ahí estamos No quería que muriese Vale La torre esa está perdida Vamos a reconocerlo ya ¿No? Vale Buenísima Vale Vamos a centrarnos Porque esto puede acabar muy mal Esas flechas muy malas Un predil Bueno malas Eran buenas Porque era un predil Bastante interesante Pero no la salió bien Vale Buena Mira 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 que daño Están haciendo esos esqueletillos Olvidados Que parecían esqueletillos Olvidados Vámonos El cañón con ruedas Y esa bomba toca Uy casi 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 toca Casi toca Casi toca ese cañón Recordamos que tiene Globo No nos podemos No nos podemos relajar Que tiene globo No La hemos liado La hemos liado No toques Vamos Vamos Se puede Me la juego Me la juego Vámonos Buena partida Bien jugado El gigante esqueleto Es una carta Que no sirve de nada Ponerla En Cuando tiras una torre Ponerla en el medio En plan como una bandida O un cañón con ruedas O una mosquetera Pero está Con la furia Que revienta Y llega No te da tiempo A distraer al gigante esqueleto Bueno 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 9-0 Vaya pedazo de mazo Os dejo otra vez el mazo Para que lo veáis Lo bonito que es 9-0 Esperemos que sea La última partida Nos respetamos Contra Victory Luca Die a su Bleeder Victory Luca Significa que va a ganar Pues Es probable ¿Qué mazo Estás usando? Un mazo rápido Para sacar esqueletos Sin parar Puede ser Pues No sé A ver No es mala idea ¿Qué haces loco? Activamos la torre Que va a ser importante Y te digo una cosa Me va a tirar la torre No tengo nada Como parar eso A no ser que haga un tornado Aquí De clon Era mi única opción Para salvar la torre Porque me la tiraba Muy bien Vale Tenemos a alguien Que se va a poner A spamear cartas Como loco ¿Vale? Y parece Totalmente Que sabe Que mazo tengo Totalmente Parece que sabe Que mazo tengo Y que ciclo tengo Totalmente Jun Que no Reviente la torre Vale Victory es muy bueno Hay que reconocerlo Pero ahora se viene Una bicholada ¿Y qué es una bicholada? No tengo ni idea Pero voy a intentar Vale Esto por aquí Que tanqué Clonamos Clonamos por aquí Ha hecho mal tronco Muy mal tronco Esta es la bicholada Os lo dije Os lo dije Si es que Y se enfada No te enfades Hombre No te enfades No te enfades No No seas así No te enfades Que te acabo De reventar la torre Tío No te enfades Que te acabo De hacer tres Y se enfada Se enfada Victory y Luca Que se creía Que tenía La partida Ganadísima Yo creo que Creía que también Digo La va a ganar seguro Pero ya veis Como una jugada Una bicholada Porque he hecho La bicholada Ha ganado la partida Directamente Yo os avisé Que iba a hacer una bicholada 10-0 Nos llevamos este pedazo Esto Este spameo Ahora Es que este spameo De lo de la maestría Es horroroso Os digo que es horroroso Pues nos llevamos Este pedazo De emoji Que bonito que es Lo vamos a poner Por supuesto A ver que rico Lo vamos a poner Vacilando Aquí Aquí Me gusta este Bueno bichitos Espero que os haya gustado No hemos llevado Este desafío De furia Del esqueleto gigante Recuerda dejar tu like Que te suscribas Y le des a la campanita Que se merece mucho apoyo Este vídeo Por este calavera Que me he puesto Yo aquí en la cabeza Por traer el vídeo Muy temprano Por la mañana Para que ganéis el mazo De verdad Espero mucho apoyo A ver si llegamos A mil likes Claro que sí Mil likes ¿Por qué no? Bueno nada más Muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Lo vemos en el próximo vídeo Gracias.